La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas capacitó a estudiantes de Guadalupe y Jerez en la prevención de delitos cibernéticos. En los talleres impartidos por los elementos de la Policía Cibernética a estudiantes de niveles básico y medio superior y superior, participaron más de 250 estudiantes, madres y padres de familia de la Escuela Primaria Género Borrego Estrada en Jerez, Secundaria High Point International School by Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Sierra Madre en Guadalupe. Mediante este acercamiento, la Secretaría de Seguridad Pública promueve entre los estudiantes el uso responsable de teléfonos móviles, computadoras y videojuegos, así como de las redes sociales, ya que a través del uso de estas herramientas se cometen delitos como robo de identidad, extorsión, cibernéticos, acoso, sexting y pornografía infantil, entre otros. Las diversas asesorías, capacitaciones y talleres que desarrolla la Secretaría tienen como objetivo brindar atención ante las manifestaciones delictivas, así como promover la participación ciudadana y abrir espacios de información y difusión. Lo anterior tiene la finalidad de prevenir que ante el uso de herramientas tecnológicas, las y los zacatecanos sean víctimas de estos delitos, poniendo especial atención en las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que suelen ser los más vulnerables ante información engañosa. La Secretaría de Seguridad Pública puso a disposición de la ciudadanía los diferentes medios de comunicación como la línea de atención de la Secretaría de Seguridad Pública al número 492-143-4565 y la línea de atención de la Policía Cibernética al 492-124-6037 para atender cualquier ilícito de esta naturaleza, o bien asistir a las instituciones educativas para impartir los talleres de prevención de delitos cibernéticos. Gracias por ver el video.